Gracias, amado Yerlian, amable televidente. Saludar a Tony Sierra, que nuestro colega está viendo el programa, y me dice, pienso que la razón del entaponamiento extremo es porque el toque de queda le ha restado a las diligencias de los ciudadanos toda la noche. Es decir, cuando usted iba a las 9, a las Sireno, a las 11, a Palmares, ya tiene que hacerlo a las 4 de la tarde. Fíjate que en la noche no hay ningún tapón. Y de verdad, ya a las 5, ya se estaba viendo, y me satisfizo mucho ayer, que a las 5 de la tarde, ya a las 6 de la tarde, se estaba viendo despejado un poco la salida a Santo Domingo. ¿Qué razón lo motivó? No, dice que como ya el toque de queda es hasta las 4, está generando que las diligencias que se hacían normal, distendidas, en horario normal, la gente no se aglomeraba, sino que iba a distintas horas. Aclarar que es el cierre de los negocios a las 5. A las 5. Puede generar, y además, mira, yo debí de comprar algunas mercaderías para reponer en la casa, y de hecho salí a las 6 de la tarde de la oficina, no pude. Sí, porque está todo cerrado. Digo yo, le dije incluso yo a José La Paz, un saludo a José La Paz, que, bueno, nosotros estamos en el horario de traslado solamente, porque ya el horario de toque de queda empieza a las 5, y si estábamos a las 6 de la tarde en la oficina trabajando, salimos raudamente, porque estábamos en el periodo, es simplemente de traslado, no para hacer actividades. Entonces, fíjate, hay algo que quiero reforzar al tema, y sobre todo porque lo vengo trayendo como un tema puntual, de orientar a la población respecto al tránsito, y cómo nosotros abordar entonces, como ciudadanos, como herramienta propia, simplemente con un manejo cortés. Sabemos que para trasladarnos ahora mismo en San Francisco de Macorís, te puede tardar 15 a media hora en cualquier punto, si tú estás de un extremo a otro. Que no era lo mismo 10 o 5 minutos antes. Pero sí se requiere de que haya participación activa del conductor en entender que todos transitamos hacia un lugar, y que cuando encontramos una vía y estamos hacia ese lugar, volví a ver, volví y vi ayer un acto de dos conductores que son pésimos, y no hicieron imprudencia, simplemente se mantuvieron en el centro y luego en el extremo para doblar a la derecha. Señor, si usted va a la derecha, manténgase en la derecha. Y yo pienso que va hacia la izquierda. Y el segundo carro, que creo que va hacia la izquierda, dobló para la derecha. Es lo mismo que si tú vas a doblar a la izquierda, y puedes hacerlo porque no hay ninguna limitación, hay gente que coge su izquierda para doblar a la izquierda, y entonces se topa de frente con el vehículo que viene en la intersección contraria, ¿verdad? Sí, de la derecha. Que viene por su derecha. Y tú tienes que pararte ahí y hacer un tapón en lo que él hace ese giro. Cuando puede, mantenerse en su derecha y hacer el giro por la derecha. Y no hay ningún problema. Y la fluidez será fantástica. Mientras tanto, buscamos la alternativa, que es la correcta, de conducir, que el ayuntamiento se emplee a producir, que creo que ayer vi una publicación que hizo Canela, su director nacional de Intran, Canela. Daniel Canela. Yo espero que no me inicie a poner semáforos azules en la capital ni en Santiago. No, lo pican. Pero las lucecitas sí daban azules y era verde. Eran azules. Mire, entonces... Es un semáforo extraño, ¿viste? Azulito se veía. Mira, entonces, cuando esto se da, estamos creando nosotros mismos el caos. Pero se requiere que el ayuntamiento participe activamente, por lo que decía Yajan y preguntaba. El departamento de tránsito tiene que ver con el rediseño, el diseño, el diseño, el mantenimiento de las rutas urbana, interurbana, de las paradas, de el tránsito vehicular en el municipio. Se encarga de señalizar correctamente las vías. Se encarga de trabajar los espacios destinados para parqueo. Es que el ayuntamiento tiene una fisonomía o una infraestructura para que opere todo un gobierno. Y es un gobierno en miniatura. Y estamos esperando, y espero que en este 2021, y le voy a dar mi consejo a Siquio, tengo una visita pendiente, para que se llame al departamento de tránsito del ayuntamiento y que se congregue al departamento de planeamiento urbano que tiene que ver con el urbanismo en la ciudad, que tiene que ver con el orden de las construcciones y demás. Porque se está causando daños o obstáculos que están previstos en el reglamento y en la ley 675 como en la ley del municipio. Pues entonces, debe emplearse el ayuntamiento a fondo para buscarle una alternativa y una viabilización a la ciudad de San Francisco de Macorís con esta carga nueva que tenemos de vehículos y con esta situación del límite de horarios que, como decía Difo, Sierra Difo, estamos presentando producto de estos límites y este horario reducido que nos hace aglomerar y llegar todos a resolver las diligencias. Sigo con el ayuntamiento y es que me preguntaba que a inicio de año debe verse ya el accionar del ayuntamiento y la inversión del ayuntamiento y que tenemos una proyección de un presupuesto que fue entregado en tiempo hábil al Consejo de Regidores y no tenemos respuesta o no conocemos a pesar de que me ha llegado una información que los regidores parece ser que no se han abocado a aprobar este presupuesto en razón oiganme esto y atención y al Jan y amados para que me ayuden a entender esto y aquellos que son versados en el tema de presupuestos yo mi parte que fui regidor y que tengo la experiencia lo coloco es en el entendido de que se está paralizando entonces la proyección de desarrollo que debe de tener con un presupuesto tan tan amplio como el que se ha presentado por el alcaldía que es quien tiene la obligación de hacerlo cada año ustedes saben porque no se está aprobado el presupuesto porque parece ser que los regidores le están indicando a Siquión que del dinerito que recibió del gobierno no se incluyó en el presupuesto o no ha hecho la partida presupuestada que integra ese dinero al presupuesto señores se están ofuscando eso es un eso es un dinero extraordinario no puede estar en ninguna proyección presupuestaria porque eso se produjo a raíz de una solicitud del problema que tenía o que tiene la alcaldía perentoria de resolver el mercado público por lo tanto en centrense concéntrense en estudiar cómo se proyecta desde la planificación de la alcaldía el presupuesto de este año para San Francisco de Macorís y tomen en cuenta todo la pandemia la limitante de las recaudaciones que van a tener porque no se va a poder recaudar todo porque no hay una actividad normal y cotidiana eso es lo que tiene que hacer el Consejo de Regidores porque ya el presupuesto fue presentado ahora cuando llega esta situación que es una partida extraordinaria con una adenda o con simplemente llevarlo con una especialización de esos recursos que está destinado específicamente para el mercado y tengo entendido que el gobierno no le va a entregar o no le entregaría nada si no se diseña el presupuesto y el diseño que va a tener el dinero o que se va a emplear para el diseño que se va a costear es decir que no hay razón porque estos son partidas extraordinarias que no están proyectadas ni presupuestadas fácil sencillamente el Consejo deberá simplemente sancionar la parte de la ejecución de ese presupuesto que está diseñado en el gobierno nada tiene que paralizar es lo que me refiero y darle oportunidad de que se concentre el alcalde en hacer entonces la primera o tomar las primeras medidas como llamar o convocar a licitación si son obras el pago o el mantenimiento de parque la misma gestión municipal y creo que deben de buscar la comprensión para que no se detenga un presupuesto de lo contrario el alcalde no tendrá otra vía que ejercer su gestión en base al presupuesto anterior que se supone que estaba hasta el 31 de diciembre de este año que pasó de 2020 y recuérdense que yo advertí que todo el que entra en una nueva administración recibe un presupuesto creado por otro para ser ejecutado por el que entra que normalmente encuentra que ya ese presupuesto estaba agotado en los casos de agosto y demás este fue en abril pero el alcalde Alex Díaz ya sabemos que ya había hecho licitaciones que ya había hecho entrega del 5% de las obras de presupuesto participativo estaban en curso que nada tiene que ver con la gestión de Siquio pero si en la continuidad de Siquio y que es ahora que Siquio va a tener un presupuesto propio donde debe de consignar lo que falta para pagar de lo del antiguo alcalde y lo que él va a invertir ahora entonces debemos ayudar a que el municipio se viabilice y el consejo no se detenga o no se ofusque con una partida extraordinaria que jamás podía estar dentro de este mismo presupuesto asúmanlo apruebenlo y que se presente posteriormente esa adendo o esa entrega del gobierno central y también van a tener que revisar cuál es el diseño el presupuesto del costo que va a tener esa inversión inicial en el mercado y démosle viabilidad a la administración municipal es sencillo bien gracias a Francis por su comentario del día de hoy que va a tener ¡Gracias!